Mientras se encontraban realizando labores de patrullaje, personal del cuadrante 5 de la Policía Nacional, la central de radio les impulsa un caso de una persona sospechosa en un almacén del centro de Valledupar, donde luego comprar algunos artículos realizó una transferencia bancaria falsa, por lo que los empleados dieron aviso a las autoridades. El capturado responde al nombre de Roberto Carlos Mesa, quien había comprado dos morrales y dos botellones Mujel, por un valor de 679.500 pesos, cancelando con una transferencia, pero al verificar la plataforma del almacén no estaba reflejado el dinero. De inmediato, es abordado realizándole un registro a persona, hallando los elementos mencionados por la ciudadana en una bolsa, y al verificar su documento de identificación, esta persona portaba cinco cédulas de ciudadanía con diferentes datos, pero con la misma fotografía. El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente para que responda por los delitos de estafa y falsedad personal. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.